Manchas en la cara, tratamiento natural Las manchas en la cara, también llamada melasma, es el cambio de color en la piel. Tales manchas son de color café y aparecen en zonas de la cara que están expuestas al sol, como mejillas, frente y nariz. Generalmente se manifiesta en mujeres embarazadas o que estén tomando pastillas anticonceptivas u hormonas durante la menopausia. Se recomienda colocarse bloqueador solar de alta protección, es decir, superiores a 50, cuando salga al aire libre, tanto en verano como en invierno. En caso de tener melasma, se recomienda el siguiente tratamiento natural. Plátano. Contiene propiedades nutritivas e hidratantes para la piel. Para ello, preparar un puré con un plátano y colocarlo sobre las manchas durante 15 minutos. Lavar con agua tibia y repetir 4 veces a la semana. Cebolla. Contiene propiedades blanqueadoras. Elimina las células muertas de la piel y acelera el proceso de decoloración. Para ello, cortar una cebolla en rodajas y aplicarla una vez al día sobre las manchas oscuras. Limón. Permite atenuar las manchas oscuras. Para ello, aplicar el jugo de un limón sobre las manchas. Cuando se haya secado, enjuagar con agua fría. Realizar dos veces al día durante seis semanas aproximadamente. Aceite de ricino. Tiene propiedades blanqueadoras naturales. Para ello, con un pedazo de algodón, aplicar el aceite de ricino sobre la piel manchada. Masajear suavemente. Dejar actuar dos horas aproximadamente. Y enjuagar. Repetir dos veces al día. Adicional a lo mencionado anteriormente, debe evitar la exposición al sol. Tomar pastillas anticonceptivas, terapias de reemplazo hormonal y el uso de cremas cosméticas que solo agravan el problema. Recordemos que es bueno saber alimentarse. Si te gusta este espacio, no olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.